No te he cambiado, no te he cambiado No es el amor, yo quiero sentir tu piel Manté bien despacito, amé conmigo y amé con tus pies Para que haces sentir amor, conquistarme Conquista mi querer, sedúceme Sedúceme acá en mil alentar, sedúceme Sedúceme acá en mil alentar, sedúceme Sedúceme, sedúceme con tus ojos, por favor yo te imploro, dame esa boquita, llámame, sedúceme, yo quiero ser tu negrita, dame toda la vida, sedúceme, ven sedúceme, dame tu querer, sedúceme, ven sedúceme, oye conquistame, sedúceme, 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 oye amame, oye conquistame, ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!